En Jalisco se pretende blindar las elecciones del próximo año de la participación del crimen organizado, por lo que el gobierno de Jalisco participará junto al Instituto Electoral Local, el Instituto Nacional Electoral y las autoridades federales mediante la obtención e intercambio de información. Estas acciones, según dijo el gobernador Aristóteles Sandoval, es para evitar casos como el de Iguala Guerrero, donde el alcalde José Luis Abarca Velásquez tenía vínculos con el Grupo Guerreros Unidos, al que presuntamente entregaron a los 43 estudiantes desaparecidos la noche del enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y policías municipales de Iguala. El mandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, describió los aspectos que deben considerar los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos. Antecedentes, trayectoria, diagnóstico claro, y en eso vamos a colaborar y a cerrar filas con los presidentes de todos los partidos. Que la información que tenga el Estado la pueda proveer de manera puntual, sin violentar ninguna ley, la información para efecto de la mejor selección de sus candidatos. Las reformas que se hicieron a nivel federal y en Jalisco al Código Electoral contemplan sanciones severas para los candidatos que utilicen la violencia o dinero de procedencia ilícita en sus campañas. La Ley General de Delitos Electorales contempla en su artículo 15 que se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Señal informativa, Edgar Olivares González.